Y dices, señor, hoy me encuentro aquí de nuevo en el centro de una plaza de toros, listo para cumplir con un compromiso más, en este oficio que tú me has encomendado como jinete. Tú bien sabes, mi Dios, lo peligroso que es este deporte del jaripeo. Te pido me cuides y me protejas en todo momento, y a la hora de mi monta, no quites tu mirada de mí ni un instante. Dame habilidad en mis manos, fuerza en mis piernas y equilibrio en mi cintura, para poder soportar los fuertes reparos o rápidas vueltas que pueda dar el toro que hoy me toca montar, y así poder brindar un buen espectáculo a este público que hoy ha venido a advertirse sanamente. Pero si tú decides, señor, que hoy realice mi última monta, y quieres llevarme hasta donde tú te encuentres, que sea tu voluntad y no la mía. Y si es así, mi Dios, un último favor te pido. A mi familia mándale el consuelo que necesite. Diles que no estén tristes, que estén alegres porque estoy contigo, y allá los estaré esperando para reunirme con ellos. Diles también que si en el cielo hay jaripeo, les brindaré grandes montas por toda la eternidad, en la plaza de toros, el reino de los cielos. Venga la viana después en la huya despuntada. ¡Arrancamos con el jaripeo! ¡Arrancamos con el jaripeo! ¡Venga la viana, ve muchacho! Lo que no va a suceder, lo que va a suceder, lo que va a suceder, lo que va a suceder. Recuerdo muchachos, lo que va a suceder, la criada de Señor. Recuerdo que los muchachos levanten la detrás de la calle. El pueblo se lo trató en el cutting de tu mano. El hombre y el soledad, lo que está bien, los hombres le estaban pasados. Recuerdo muchachos, lleno a miso todo. ¡Gracias! 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 ¡Los abrieron los puertas de su hogar y de igual manera nos ofreció los sagrados alimentos de la familia también Calderón, Sixtos, Valderas también de igual manera muchísimas gracias nos piden la canción de Calles de Tierra, ¿la traen muchachos ahí en el escenario? ¿la traen Calles de Tierra? Amigos de la banda, ¿la traen? ¡Los abrieron los puertas de su hogar y de igual manera nos ofreció los sagrados alimentos de la familia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Una masa negra! P.S.A. 2.16 ¡Gracias! 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 Foo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vete tú, este... Hijo del Chapo! ¿Tú me vas a bailar? ¿Se sabe algo de reggaetón? ¿Algo de reggaetón? ¿Reggaetón? ¡Esperate, espera, espera, espera! ¿Reggaetón? ¿Qué quieres? ¿Algo romántico? ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Cherqueta! ¡Romántico! ¡Pero qué chido, ah! ¡Una, dos, tres! ¡Esceles! 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 ¡Ah, desgraciado tamborón qué te pusiste! ¡Échate para allá! ¡Échate para allá! ¡Reggaetón, ahí! ¡Reggaetón! Reggaetón, hasta ahí, hasta aquí, tú aquí. A la bella, reggaetón, reggaetón, reggaetón. Te ríes, pues, te ríes, pues, a ver dónde vas. Ya, pues, ya, 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 ya. Y cómo no te atravieses, porque puedes ser tu última atravesada. Va, corriendo, chaparrito, va, corriendo. Una, una, súbanse, muchachas, súbanse, súbanse, espérense, súbanse, de una vez. Súbanse, súbanse. Aguas, porque luego se le va a levantar un pez y les vuelan la cabeza. ¡Una! ¡Dos! Dale los manos, hija china, le va a dar. ¡Una, dos, tres, corre! ¡Curriendo, rápido, rápido! Pegado al panel, pegado al panel. ¡Peguense al panel! ¡Una, aquí, aquí, cuenta, una! ¡Rápido, rápido! Dice, ¡una! ¡Rápido, son tres vueltas! ¡Él, tres vueltas, rápido! ¡Una! ¡Rápido, rápido! ¡Sola y vos! ¡Aven, Sola! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Váselo más rápido! ¡Dos! ¡Rápido! 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 ¡Acá lo vemos como negro! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corriendo, corriendo! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Van, dos, van, dos, van, dos! ¡Van, dos, van, dos! ¡Van, dos, van, dos! ¡Bando, bando! ¡Bando, bando! ¡Bando! ¡Bando! Espérense, espérense, espérense ¡Tres! ¡Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡Hasta ahí, cuidado con la pata! ¡Se le pegó la pata! ¡Se le pegó la pata! ¡Sí, se le lastimó! ¡Se le lastimó! ¡Se le lastimó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Paramédicos, hay que llevarlo, por favor! ¡Hay que llevarlo! ¡Está lastimado! ¡Se le lastimó el pie! ¡Vámonos también! ¡Pamámonos, vámonos! ¡Se le aplaude! ¡Este, pues! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! ¡Ahora sí que me puso el pato en el choro! Viene la juzgada Venga el juzguito me manda 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 Gracias por ver el video